unboxing y vistazo de omnicard de sopa de bellotas vamos allá que tenemos aquí tenemos una caja super chula si es una caja casi no encaja en el cámara porque es muy grande esto revuelvo de la sopa los componentes son enormes son muy chulos y son de maderita voy a sacarlos de la bolsa para que lo que tenemos son una serie de ingredientes así en forma de fichas muy muy grandecitas vale para esto es un juego como parados a partir de dos años entonces tienen que ser fichas grandes resistentes no pueden ser de cartoncito y no pueden se tiene que tener un tamaño adecuado porque si es para menos de tres años no puede pasar por la garganta de niños efectivamente por eso son así y luego lo que tenemos son estas cartas también enormes me encanta y de material así bastante durito con diferentes recetas este juego tiene dos formas de jugarse una es el juego libre simplemente pues usamos la cajita a modo de cazuelita vamos echando los ingredientes con la cucharita pues esto es para practicar lo que es la motricidad la fina yo creo que fina ya no vas echando los ingredientes por eso por eso y que hayan hecho los componentes así de grandes y con colores tan vistosos y eso y la cuchara y todo han hecho bien en no hacerla extra larga pues está genial y la otra tiene que hacer la receta exacto con la receta lo que tiene que hacer es vale cuenta aquí cuántos dientes de león 12 pues busca el diente de león pone y hace visual exacto muy bien y con teo por eso tenemos diferentes sopas una vez hay puesto ves uno de cada pues pones uno de cada así también te tienes que ir acordando de cuáles han fechado ya porque son bueno eso también te vale para juego de rol para juego costumbrista del plan de que de simulación de que está cocinando también va a jugar de forma libre a esto seguro exacto vas a encontrar de repente vas a encontrar la cazuela está en la cocinita que tenga el niño o la niña en claro exacto de eso se trata el juego de que vaya aprendiendo de que vaya pensando contar de que vaya jugando este usando este juego como herramienta y demás pero sobre todo que se divierta si me parece me parece un gran juego de hecho tenía muchas ganas de tenerlo en la tienda pero no hubo forma hasta ahora porque estaba siempre agotado claro y no está bien la verdad que tiene unos componentes muy buenos buenísimos buenísimos yo es lo que más me gusta del juego que los componentes están ultra pensados para el edad que son porque hay hay juegos a veces ves juegos que dices no son para 34 años y que estuvo esto para 34 años esto lleva mucho material algún algún juego para adultos ha quedado sin material porque lo han utilizado para esto sé que ahora mismo hay escasez de material es gordito gordito es muy bien de bellotas y ya os explicamos cómo es para hasta aquí el unboxing de sopa de bellotas disponible vamos a seguir por lo que vamos a seguir por lo que vamos a seguir vamos a seguir